del diablo ese tema se llama en las estrellas que bonita canción escúchala báilala, dedícala se llama en las estrellas para la comadre Alicia hoy en su cumpleaños para Bénecita dice en el tema en el tema una rayita más al tigre de quién esquina, esquina un lado a lado hoy contigo faltas vayas los deportados barrio ronco patatos de la cumbia en el tema San Miguel Carroa hoy apoyándote gracias la ausencia venga la cumbia vamos a cumplir esa palabra licenciado volveré en la mañana que bonito tema que bonito tema hoy licenciado mirá si es como sigamos pero así es como te apoyamos sin tema brillar la organización y yo sin razón la auténtica pobre de Lucas que bonito tema es como los que no se escucharon ronco patatos de la cumbia y si es como la auténtica限 sino que no se escucharon pero así es como en los casos que no se escuchan que no se escuchan ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!